¿Considera la Junta de Castilla y León que la inversión en infraestructuras turísticas en espacios naturales previstas en Segovia son prioritarios como medida para fomentar el empleo y ayudar contra la despoblación en las zonas en las que se va a realizar? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señora procuradora, la Junta de Castilla y León ha elaborado este programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales que ejecuta la Consejería de Cultura y Turismo y la consejería que yo dirijo, con un objetivo básico, que es dotar de más infraestructuras, más equipamiento a estos espacios naturales, alojamientos singulares por su ubicación y por su tipología, con una finalidad clara, aumentar los visitantes, aumentar el turismo familiar y, desde luego, incrementar las pernotaciones y el gasto. Todo ello, indudablemente, contribuirá a la mejora económica y al empleo de la zona. Por lo tanto, estoy muy interesado en saber qué tiene usted que decir a ello. Gracias. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quería decir que no sabía si va a contestar usted o la consejera de Cultura del Banco Europeo de Inversiones, que también apoya este proyecto. Yo lo primero que le tengo que decir es que el vídeo era muy bonito, porque yo estuve en la presentación de esos proyectos de las infraestructuras en Segovia y era un vídeo muy bonito. Lo que me surge de la pregunta es, de ver los proyectos que se quieren realizar, es si se han hecho ya los estudios pertinentes para saber si esos miradores se van a poder realizar en esos espacios naturales. Esa es la primera pregunta. Los dos miradores que se van a hacer en las hoces del duratón y en piedras claras. Me gustaría saber más para saber si se va a ayudar realmente a la despoblación o si va a crear empleo. El tercer proyecto que está previsto, que es el de la Casa de las Campanillas en el Espinar, lo dejamos ya para otro momento, porque vamos a ver qué opina la ciudadanía de que la Junta de Castilla y León, en condivencia con el Ayuntamiento del Espinar, le ceda una casa de propiedad. La Junta de Castilla y León invierta más de un millón de euros en el arreglo y lo vaya a hacer la explotación a terceros para hacer un alojamiento singular cuando, por ejemplo, podría hacer un albergue para el uso y disfrute de todas las personas de Castilla y León y no solo una cosa exclusiva. Pero bueno, le voy a hablar de los dos miradores. En una zona de Segovia, el nordeste de Segovia, que es una de las zonas más despobladas de la provincia, con 6,6 habitantes por kilómetro cuadrado, con 57 municipios y 118 núcleos de población y con 12.000 habitantes para una extensión que supone el 25% de la provincia. Usted me ha dicho que estaba muy interesado en saber lo que le iba a decir. Bueno, pues esté muy interesado no es lo que yo le voy a decir, sino lo que le dice la gente de la zona al respecto de estos dos miradores. Desde el desconocimiento propio de la situación real, creo que se podría haber elaborado una memoria de justificación de obra para otras necesidades más sociales y productivas para la vida cotidiana. Si fuera una broma, sería de mal gusto. A los promotores les llevaría en coche todos los días desde Sepúlveda a Castro Jimeno y les dejaría que adormir sin televisión ni internet. Somos, como dicen, como las casas de Antequera, solo tenemos fachada. En cuanto a los miradores, me parece un despropósito. Ese dinero lo empleaba yo en levantar las vías del tren y hacer una vía verde que una comarca se dinamice a su paso los pueblos. Se gastarán todo el dinero en construirlo y no dejarán ni un euro para mantenerlos. Así que en pocos años, ruinas en vez de miradores. Santibáñez de Aillón sigue bebiendo agua que discurre por tuberías de ambiente 100% cancerígenas porque no hay dinero, pero hay dinero para este otro. Dos aspectos. Se carga el entorno metiendo un mamotreto en el cañón y luego el coste económico. Solo con los problemas que hay con el suministro de agua en la zona, vergüenza les tenía que dar plantear este gasto. Una vergüenza que a un paso de Madrid y no hay un solo bus que llegue antes de las 9 de la mañana cuando la antigua continental Buenavarro paraba en todos los pueblos. ¿Por qué no se preguntan si van a traer tanto turismo a la zona para cubrir los gastos? Y ya por último, el último que le leo es que dejen de mirar para los que vienen de fuera y mirar para los que viven todos los días en los pueblos. Así que no me conteste a mí y conteste a todas estas personas. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de duplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, lamento la visión reduccionista que usted plantea y, bueno, la representación que ustedes se tienen que arrogar es la que tienen en este hemiciclo, desde luego un poco distinta a la que tienen otros grupos parlamentarios como los que apoyan a este gobierno. Bueno, de todos modos, todas esas opiniones que usted plantea son opiniones, bueno, respetables, si es que son reales de alguna persona determinada, que se las podemos solventar. Pero al final, mire, no desprecie usted las actividades que se realizan para mejorar la actividad económica en el mundo rural, porque es que no hay otra. Es decir, en un lugar cuya riqueza es la riqueza medioambiental, no hay otra que fomentar el turismo y fomentar las visitas, las pernotaciones y la actividad económica. Bueno, Castilla y León recibe tres millones de visitantes en sus espacios naturales, tres millones. Más de medio millón van a las infraestructuras turísticas en los espacios naturales. En Segovia recibe una visita de unos 160.000 personas los espacios naturales que hay en Segovia. Se calcula que esta actividad que vamos a realizar, estas nuevas acciones, infraestructuras y equipamientos, van a suponer entre un 10 y un 15% de incremento del número de visitantes, no menos de 20.000 visitantes más al año, que generan una actividad económica de en torno a cerca del millón de euros. Yo creo que Segovia se merece, al igual que el resto de la comunidad, una oportunidad en explotar sus recursos endógenos, como son los recursos naturales y los recursos turísticos. Y usted bromeaba con el Banco Europeo de Inversiones. Mire, es un gran aliado el Banco Europeo de Inversiones y el Banco del Consejo de Europa, porque además hay que tener en cuenta que estas infraestructuras no se realizan con dinero presupuestario, que van a lo otro que usted dice, a carreteras e infraestructuras de otro tipo. No, esto se hace aparte. Un dinero que hemos obtenido del Banco Europeo de Inversiones y del Banco del Consejo de Europa, que nos preste, que tendremos que devolver en unos años, en base a las concesiones que vamos a recuperar al 85% en esas concesiones, y por tanto, con un dinero público mínimo, una inversión mínima, incrementaremos, por tanto, la actividad económica y el empleo. Al margen están todo lo demás, las ayudas a las zonas de influencia socioeconómica, las infraestructuras de todo tipo y toda la política presupuestaria de la Junta. Esto no lo va a encontrar usted en los presupuestos, lo va a encontrar en un aporte a mayores que hemos gestionado, la Junta de Castilla y León, y que, por lo tanto, va a generar actividad y empleo. Si usted me pregunta si estas actividades van a solucionar el riesgo de despoblación de Segovia, le diré que no. Si usted me pregunta si van a contribuir a ello, le diré que sí, porque, mire, lo dice un refrán castellano-leonés, el grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Desde luego, como no se hace granero, es no plantando y no cosechando. Nosotros vamos a seguir plantando y cosechando, y nos gustaría que estuviera con nosotros por ese castellano al que todos defendemos. Desde luego.